Oferta de edificio en venta a una cuadra del avión, sobre 450 metros cuadrados de superficie, con 920 metros cuadrados construidos. El edificio cuenta con cuatro departamentos independientes. Cada departamento consta de tres dormitorios, ambiente de living comedor, cocina con mesón de mármol y baño compartido. Además, el edificio cuenta con salón de ventos de dos plantas, con capacidad de 450 personas, con dos cocinetas y baños, además de depósito en la parte posterior. También cuenta con jardín delantero y garaje para cuatro vehículos. Por motivo urgente de viaje, el precio 780 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario.